Un motociclista fue fiscalizado y luego detenido por personal de carabineros a esos de las 11.30 de la mañana del martes por infracción a la ley 20.000 de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. La alerta para la fiscalización policial se dio en un servicio centro de avenida Baquedano, lugar donde personal policial recargaba combustible para sus motos. En dicho punto notan que este motociclista circulaba por Coyhaique con los espejos en mal estado. Tras el control se encontró en poder del detenido cinco frascos con 131 gramos de marihuana. En esos instantes ellos se percatan de un vehículo que ingresa, que tenía los espejos retrovisores, los tenía quebrados y tapados. Por lo mismo proceden a efectuar un control de este vehículo, un control vehicular. Se puede percatar que la persona que estaba conduciendo fuera de no contar con la totalidad de los vehículos, de los documentos del móvil. Esta persona también mantenía un fuerte olor a marihuana. Es por eso que el personal procede a efectuar un control de identidad investigativo en este caso, conforme lo que señala el Código Procesal Penal, y logra obtener entre sus pertenencias, este mantenía cinco frascos que contenían droga del tipo cannabisativa. Según lo expresado por Carabineros, los 131 gramos de cannabis tienen un valor aproximado de dos millones de pesos. Además, personal policial advirtió que mantenía entre sus pertenencias 400 mil pesos en dinero en efectivo. Adicionalmente, tras un allanamiento al domicilio del imputado, se encontraron tres armas de fuego. Y producto de ese allanamiento se lograron encontrar tres armamentos, dos del tipo pistola, y uno particularmente del tipo rifle, los cuales están siendo periciados en estos momentos para ver si estos armamentos se encuentran aptos para su uso. Un segundo, registra dos detenciones previas por parte de Carabineros por delitos de semejante naturaleza. Eso se está verificando lo personal especializado, se encuentra haciendo el caritaje de este armamento para ver si es armamento apto para su uso, y también verificar si es que tiene algún tipo de encargo o alguna vinculación con otro hecho criminal. Según lo informado por Carabineros, el sujeto registra tres detenciones previas por parte de Carabineros, la primera de ellas por tráfico de drogas en Puerto Cisnes y consumo de alcohol en la vía pública, ambas durante el año dos mil dieciséis, en tanto que en el año dos mil veinte fue detenido por porte y consumo de drogas en Coyhaique. Hasta la fecha son setenta y cinco las personas detenidas e imputadas por delitos ligados a la ley de drogas durante este año, logrando el decomiso hasta la fecha de más de dos kilos trescientos gramos de sustancias ilícitas. ¡Ilícitas!